El primero de septiembre de 1939, el mundo se ve sacudido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras horas de la mañana, las tropas alemanas invaden Polonia desde el oeste. Este acto marca el inicio de uno de los conflictos más devastadores de la historia. La invasión alemana a Polonia se lleva a cabo con una combinación de fuerzas terrestres y aéreas. Las avanzadas tácticas militares alemanas como la Blitzkrieg y la Relámpago permiten a las fuerzas alemanas avanzar rápidamente y superar las defensas polacas. En respuesta a la invasión, Inglaterra y Francia emiten un ultimátum a Alemania exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación en Polonia. Cuando Alemania no cumple con esta demanda, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania, marcando el comienzo de la guerra en Europa. La invasión de Polonia desencadena una cadena de eventos que llevará a la expansión del conflicto a nivel mundial. En los meses y años siguientes se producirán invasiones y ocupaciones de países por parte de las potencias del eje como Alemania, Italia y Japón, mientras que las fuerzas aliadas se unirán para luchar contra la agresión. El inicio de la Segunda Guerra Mundial trae consigo un periodo de sufrimiento, devastación y tragedia para millones de personas en todo el mundo. Las consecuencias del conflicto se sentirán durante décadas y moldearán los cursos de la historia del siglo XX.